¿Qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar la forma más efectiva de cómo aislar nuestra cama para que no se suban las chinches de cama y obviamente no se alimenten de nosotros. Para esto vamos a necesitar cinta doble cara. Esta cinta la van a encontrar en cualquier trapalería, es muy económica y es bastante fácil de usar. Esta cinta lo que tiene es que tiene pegante de ambos lados y la intención es colocarla en las patas de tal forma que si las chinches de cama no saltan o no vuelan la única forma que tienen para llegar a nosotros es a través de las patas y de esta forma se van a quedar pegadas en esa zona. Les voy a mostrar cómo colocarla. Ya una vez que hayamos pegado que hayamos pegado de un lado la cinta lo que vamos a hacer es retirarle la telita que tiene y de esta forma queda el pegante por ambos lados. Esto se va a hacer en las cuatro patas y de esta forma queda el pegante por ambos lados. Ya una vez que la tengamos de esta forma Vamos a separar totalmente la base de la cama De las paredes Y no dejar que las cobijas y que la ropa de cama Toquen los muebles, el piso, las paredes De esta forma la única manera que van a tener las chinches de cama Para poder subir a la cama Es a través de las patas y obviamente se van a quedar pegadas Los vamos a dejar dos noches En este lugar aquí vamos a encontrar chinches de cama Lo voy a dejar dos noches y vamos a ver Que logramos capturar después de ese tiempo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Regresamos tres días después al servicio En donde dejamos las trampas Las trampas pegantes Las patas de la base Y les voy a mostrar cuáles fueron los resultados Antes de eso es muy importante Se me pasó comentarlos También que nos hayamos asegurado Que en la base de la cama y en el colchón Ya no se hayan encontrado chinches Porque si en la base siguen estando las chinches de cama Bueno pues todavía nos van a causar molestias Porque ya estaban ahí Entonces para esto es muy importante Que estén aspirando constantemente Que apliquen calor a través de equipos de vapor de agua En el colchón, en las costuras, los pliegues Etcétera Pero muy muy importante que aspiren De esta forma vamos a poder garantizar Que en esta área ya no vamos a encontrar chinches de cama Entonces les voy a mostrar Qué pasó con las trampas Vean en esta de aquí Encontramos cinco Chinches de cama Que se quedaron pegadas Y de esta otra pata Aquí encontramos tres Obviamente esto no va a solucionar el problema Pero si nos va a ayudar a monitorear Saber si todavía hay chinches de cama Y obviamente prevenir que las chinches de cama Nos sigan generando molestias A la hora de dormir Listo amigos Pues en este video es todo Ya saben si tienen alguna pregunta Tienen algún comentario Sugerencia Hate Lo que quieran Pueden ponerlo en los comentarios Síganos en nuestras redes sociales Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Chequen los demás videos Que vamos a estar subiendo Porque vamos a ir comentando Cómo eliminar las chinches de cama En los diferentes entornos En las bases de cama En los colchones Cuando hay en contactos Cuando hay en las paredes Listo amigos por nuestra parte